Esto es aquí en las redes sociales, a mí me gusta chico. Bueno, hola, caballeros, miren para acá. ¿Qué ha tocado? Acá, aquí en las redes sociales. Vamos a calentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mauricio Macri, el presidente argentino, pretende ser sordo y ciego. Sí, no hoy. ¿Ves? Uno de nuestros principales centros de tratamiento y rehabilitación de las drogas. En Cuba no hay droga. Y apaga el televisor para no ver las protestas y los enfrentamientos violentos. El secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta Álvarez, dio lectura al acuerdo adoptado por el Consejo de Estado sobre la necesidad de extender el periodo de mandato de la actual legislatura y el cronograma de elecciones generales. La Constitución de la República define en sus artículos 72 y 111 que la duración de dicho mandato es de cinco años para los referidos órganos. Y su prórroga solo puede acordarla la Asamblea Nacional del Poder Popular en caso de guerra o a virtud de otras circunstancias excepcionales. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo Santander, dio lectura al dictamen. El azote del país por un desbastador huracán es un acontecimiento imprevisible, excepcional e imposible de evitar. Y estas razones del hecho acontecido devienen en causa sobrevenida que fundamenta la necesidad de extender el término del mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su octava legislatura. Los que estén a favor lo demuestren levantando la mano. Los que estén en contra. Los que estén en contra. Bien aprobados por unanimidad. Hay quien dice que cada país merece el presidente que tiene. Quizás usted coincida. Pero de nuevo la incultura política, el creerse el cuento del superhéroe Salvador, jugó su papel. Ya no cabe lamentarse por lo que marcaron en la boleta. Suéltelo, coronel, que la corriente se lo lleva solito, solito.